Ustedes, como son tan curiosos, me han preguntado en repetidas ocasiones que cómo se conjuga el verbo errar. Errar, el verbo de equivocarse, que en lugar de decir yo me equivoco, yo erro o yo yerro. Hoy les voy a enseñar la conjugación de este verbo. Bienvenidos. Bueno, resulta que el verbo errar es regular si se conjuga de forma regular. Recordemos que un verbo regular no cambia su raíz al conjugarse. Les recuerdo, un verbo regular es ese cuya raíz no cambia en sus conjugaciones. Yo amo, tú amas, él amaba, amábamos, amaríamos. Esto no cambia. Esto no cambia. Esto es un verbo regular. Si nosotros conjugáramos el verbo errar de forma regular, en presente quedaría yo erro. Como yo me equivoco, yo erro. Esto es correcto. Pero resulta que también hemos visto yo yerro. Para la segunda persona en presente, tú o vos en el voceo, erras. Y de esta forma irregular, tú o vos yerras. Él, ella o usted, uno de esos tres, erra. Aquí quedaría yerra. Pero yo, tú, él, vamos a nosotros. Cuando decimos nosotros, solamente se puede erramos. Aquí quería llegar porque les voy a explicar qué pasa con este verbo. ¿Por qué en estos casos sí se puede poner la ye y por qué nosotros no vamos a decir yerramos? Acá no es posible. No es posible yerramos. Les explico por qué. Y para esta explicación es muy importante que recordemos que es una sílaba tónica. La sílaba tónica en las palabras es la sílaba que suena con un poco más de fuerza. No necesita la tilde porque todas las palabras tienen una sílaba que suena un poquito mayor. En algunos casos lleva tilde, como las agudas, graves, esdruglas, etc. Pero resulta que al mirar esas palabras, yo erro. Si yo digo, voy a dividirlo en sílabas. Sílaba e y ro. Si llevara la sílaba tónica en ro, sonaría erro. Y además llevaría tilde porque se convertiría en una palabra aguda, ¿cierto? Pero la sílaba tónica es e, erro, erro. Por tanto, esta palabra yo la puedo iniciar con ye. E, yerro, yerro. Erras, sílaba tónica en e, erras, yerras. Erra, usted, erra, yerra. Pero en nosotros erramos, al dividirlo en sílabas, si la sílaba tónica estuviera en la e, como en los casos anteriores, sonaría erramos. Si llevara la sílaba tónica en mos, erramos. Pero lleva la sílaba tónica aquí, erramos. Por no llevar la sílaba tónica aquí en la primera, no voy a utilizar la ye para la otra conjugación, para la conjugación irregular, digamos. Nosotros erramos. Esa es la explicación de por qué en el caso de nosotros no se pone la ye. Nosotros o nosotras erramos. En el caso de vosotros quedaría erráis. Pero la sílaba tónica no está en la e, no decimos erráis. Si llevara la sílaba tónica en la e, podría conjugarlo también con la ye al inicio. Entonces, estos dos, estos dos pronombres personales, no tienen la conjugación con la ye al inicio. Los demás, en presente, sí la llevan. Ustedes, ellos o ellas, erran. Lleva la sílaba tónica aquí, por lo tanto, sí puedo decir yerran. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que si la palabra empieza con sílaba tónica, también se puede escribir con ye inicial, como erro, yerro, erro, yerro. ¿Qué pasa con el tiempo pasado o pretérito? Queda yo, erré. Es decir, que la sílaba tónica cambió de puesto. Ya no está en la e, sino que está en la segunda. Erré, erré, con tilde en la e. Por lo tanto, no voy a decir yo yerré. Aquí la ye se pierde porque la sílaba tónica de las palabras no es la primera. Tú o vos erraste. Tú o vos erraste. Él, ella o usted erró. Por ejemplo, Dana erró en la edición del video. O Angélica erró en la escritura del documento. ¿Qué quiere decir esto? Se equivocó. Pero no voy a decir yerró. No, solamente erró. En el caso de nosotros o nosotras, el verbo queda erramos. Igual que en presente, como el verbo caminar, como muchos verbos. Caminamos en presente, caminamos en pasado. Verbo errar, pasado y presente, erramos. Ojo que no vamos a confundir esta palabra con erramos, con h inicial, porque resulta que también existe el verbo errar. Que puede ser poner herraduras, trabajar con hierro o cualquier cosa que tenga que ver con el hierro. En el caso de nosotros, también queda erramos, pero con h. Si es de este verbo con la intención de poner hierros o herraduras. Ojo pues. En el caso de vosotros y vosotras, errasteis. Ellos, ellas o ustedes erraron. Sin tilde. No le vayan a poner tilde a la o pensando que todas las palabras que terminan en on llevan tilde. No. Son las terminadas en sion. Así la palabra termine en sion con s, con c, con x o con doble c. Si terminan esa silabación, sí hay que marcarle la tilde. Pero no es que sean las terminadas en on, porque entonces erraron llevaría tilde en la o. No. Erraron. En el futuro queda de la siguiente manera. Como es un verbo regular, en la única parte que es irregular, fue lo que les mostré al inicio en el presente. Del resto es regular. ¿Qué quiere decir? Que no cambia la raíz. O sea, e, erre. Erre no cambia. Entonces, ¿cómo quedaría? Yo erraré. Yo erraré. Contiende el a el. Tú o vos, en el caso del voceo, errarás. Tú errarás en la evaluación porque no estudiaste. Él, ella o usted errará. Ella errará en la respuesta. O ella no errará en la respuesta también porque estudió. Nosotros o nosotras erraremos o no erraremos. Vosotros o vosotras erraréis. Ellos, ellas o ustedes errarán. Con tilde en la a. Vamos con el copretérito. Que es un pasado también. El que acabamos de ver es un pretérito un poco más preciso. Pero el copretérito es un pasado más o menos incierto. Puede que no sea tan incierto. Sino que es un pasado que no determina un tiempo específico. Como decir, yo caminé ayer. En cambio yo digo caminaba. Y si yo digo yo caminaba, es menos preciso. ¿Cómo quedaría con errar? Yo erraba. Por ejemplo, yo erraba antes en las lecciones porque no estudiaba. Pero ya no. Ya no yerron o ya no erron. Recuerde lo que expliqué al inicio. Tú o vos, en el caso del voceo, errabas. Errabas. Él, ella o usted erraba. Nosotros o nosotras errábamos. Nosotros errábamos antes. Ya no. Vosotros o vosotras errabáis. Ellos, ellas o ustedes erraban. Recuerden que toda esta conjugación que acabo de explicar. Vamos en copretérito. El copretérito, el futuro y el pasado. No le vamos a poner una ye al inicio de la palabra errar o su conjugación. Porque las palabras que acabamos de ver no llevan su sílaba tónica en la inicial. Pongamos cualquiera. Acabamos de ver copretérito. Yo erraba. Erraba. La palabra erraba. Si llevara la sílaba tónica aquí, sonaría erraba. 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 Pero la sílaba tónica la tiene aquí. Erraba. Por lo tanto, no le pongo la ye aquí. Esa es la fórmula para saber si le pongo ye o no al inicio de este verbo que tiene esas dos opciones. Pero no en todos los casos. Ahora sí, el pospretérito. El pospretérito es ese tiempo que me genera a mí la posibilidad, la probabilidad de que algo suceda. Por ejemplo, yo estudiaría todos los días muy temprano si madrugara. Pero como no madrugo, pues no estudio. Yo estudiaría. O sea, yo lo haría. Voy a pensar si sí, voy a pensar si no. Lo haría. ¿Cómo quedaría con el verbo errar? Yo erraría. Erraría. Tú o vos, en el caso del voceo, errarías. Con tilde en la i. Errarías. Fíjense que aquí tampoco va a llevar la sílaba tónica al inicio. ¿Por qué? Porque este modelo de conjugación termina en ia. Ia. Y lleva tilde en la i. Yo erraría. Tú errarías. Vamos con él, ella o usted. Erraría. Usted erraría en la evaluación si no estudiara. Pero yo sé que va a estudiar. Nosotros o nosotras erraríamos. Vosotros o vosotras erraríais. Ellos, ellas o ustedes errarían. Volvemos aquí a recordar lo que expliqué al inicio del video. Y si se les olvidó, pues tendrán que atrasar este video. Resulta que la sílaba tónica en el subjuntivo... Vamos a poner aquí la opción. ¿Qué tal que yo...? ¿Cómo quedaría? ¿Yerre o erre? Pues resulta que se pueden las dos opciones. ¿Por qué? ¿Qué tal que yo yerre? Porque la sílaba tónica está aquí. Podemos decir, ¿qué tal que yo yerre? ¿O qué tal que yo erre en la evaluación? Entonces, se puede de las dos formas porque la sílaba tónica está en la inicial. ¡Ojo con eso! Pongamos el ejemplo de la segunda persona. Tú o vos, en el caso del voceo. Verbo errar. Ojalá que no... Que no te equivoques. Con el verbo errar, ¿cómo quedaría? Que no yerres. Y también se puede que no erres. ¿Por qué? De nuevo. Porque la sílaba tónica está aquí. ¿Cómo podemos encontrar nosotros aquí la sílaba tónica? ¿Qué pasa si ponemos un mayor golpe de voz aquí? ¿Cómo quedaría? Ojalá que no yerres. Ojalá que no erres. Entonces, como es yerres y erres, entonces sí podemos poner la ye al inicio. Aquí les dejo la tabla del subjuntivo para que ustedes tengan clarísimo que de acuerdo al pronombre personal, cómo se escribe el verbo errar. Recordemos que la forma imperativa de los verbos es esa forma de conjugación en la que estoy dando como una orden o sugiriendo que se realice la acción. Normalmente como una orden, por eso se llama imperativo, de imperio, de imperar, mandar. ¿Cómo le diría a alguien que se equivoque o que no se equivoque? ¿Cómo le diríamos? Yerre. Yerre. Por ejemplo, estamos jugando y necesito que se equivoque para que quedemos empatados. Yerre. O también le puedo decir que no. Entonces, ¿cómo puedo decir? Ay, no yerre. No yerre. No yerre porque así ganamos. También podemos decir erre y no erre. ¿Por qué? Porque el verbo es errar y la sílaba tónica está aquí. Aquí le regaló una tabla completa de la conjugación del verbo errar, pero en modo imperativo para que no se le vaya a olvidar. Vamos ahora con el gerundio. Recordemos que el gerundio, los verbos terminan en ando, endo, como caminando, corriendo. Ando, endo y es una acción que se está realizando. ¿Cómo quedaría en el caso de errar? Quedaría errando. No queda yerrando porque resulta que la sílaba tónica está aquí. Si la sílaba tónica estuviera aquí, sí se podría yerrando. Tampoco se puede confundir con errando. Por ejemplo, un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Pepe Aguilar me va a amar. Ya, 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 ya. Errando. Errando con H que dijimos que es poner herraduras a los caballos o trabajar con hierro. No lo vamos a confundir porque estamos conjugando el verbo errar de equivocarse. Ojo, no equivocarse. No yerren. Entonces, queda errando. Entonces, para poder utilizar el errando, el gerundio, normalmente lo que hacemos es acompañarlo de otro verbo. Por ejemplo, estando errando en la evaluación, el niño se puso a llorar. Otro ejemplo podría ser, Santiago estaba errando en sus respuestas y la profesora le explicó. Pero, también podemos decir, no, 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 profe Mónica, está errando en este momento. Así nos explica. Ahora veamos el participio. Recordemos que con el participio, normalmente los verbos terminan en hado, ido. Por ejemplo, he soñado, he comido. También pueden terminar en cho, como no he hecho. También en to, como no he puesto. Y está acompañado del verbo auxiliar haber. O sea, todo el auxiliar haber a propósito, pueden ver el video que subí hace dos videos, que se llama No se dice hubieron, para que ustedes puedan ver la conjugación completa de este verbo auxiliar cuando acompaña a uno principal, como en este caso. ¿Cómo quedaría? He errado. No quedaría errado porque la tónica está aquí. Si no, si fuese la tónica aquí, errado. Pero es errado. Tú has, o por ejemplo, tú no has, tú no has errado en ninguna de las respuestas. Este participio no cambia en toda la conjugación. No va a cambiar en todo el participio. Lo que sí cambia es el verbo auxiliar haber. Por eso aquí les dejo una tabla completa de cómo se conjuga el verbo errar. Espero haber despejado todas sus dudas con respecto al verbo errar. Ojo, no confundir con errar con h. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!